El Sistema de Integración Centroamericana, SICA, a través del monitoreo realizado a diario sobre la situación de coronavirus en los países miembros, emitieron las cifras sobre el último informe de actualización. Los casos de personas contagiadas ascienden a 45.767 casos confirmados en Centroamérica, incluyendo a República Dominicana. Los países con mayor afectación son Panamá y República Dominicana, quienes juntos contabilizan más de 30.000 casos confirmados. Los decesos a nivel centroamericano ya suman los 1.253 casos de personas fallecidas a causa de la pandemia. Nicaragua se ubica en la posición número 6 de países con más fallecidos a nivel centroamericano, según datos del último reporte emitido por el SICA. Se espera que el día de mañana el Ministerio de Salud actualice el reporte semanal sobre los casos de COVID-19 en Nicaragua. Desde que se oficializó el primer caso de coronavirus en el país, se reportan 759 casos confirmados, de los cuales 354 se encuentran activos y ya se contabilizan 35 personas fallecidas por esta causa. Honduras contabiliza 212 casos de personas fallecidas, 537 recuperados, 4.453 casos en total 5.202 casos confirmados de COVID-19. El Salvador contabiliza 46 decesos, 1.070 casos recuperados, 1.466 activos, totalizando 2.582 casos. Costa Rica contabiliza 10 casos de muertes por esta causa, 676 recuperados, 398 casos activos, totalizando 1.084 casos. Belice es el país que notifica menos casos positivos de COVID-19 en toda la región, con un total de 2 decesos, 16 casos recuperados, 0 casos activos y 18 muertes por esta causa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.